Bueno, si así es por lo bueno. Tú y Hendrik, o sea, mis modelos exclusivos, tienen que hacer entrada conmigo esta noche a la fiesta de Romero. ¿Cómo es la cosa? Ya vas, Ayuana, yo lo siento mucho, pero no hay manera que yo vaya para esa fiesta. ¿Cómo lo oyen? Lo mejor de la fiesta de Romero no será la música, ni la decoración, ni el vestido de la cumpleañera. No señor, lo más impactante de esta fiesta será la comida. Entre los pasapalos salados tenemos rochitos de carne rellenos de tocileta, cuadritos de queso, empanaditas y los apetecibles pequeños. Y los dulces, eso será lo mejor. Cascada de chocolate, tortas de arequipe, pay de limón, tartaleta de fresa. Ay, ya me dio hambre. Así que les recomiendo que se vayan con la cartera vacía. ¿No será con el estómago vacío? No, con la cartera vacía, porque es que la comida estará tan rica que se la van a querer llevar. Y por cierto, no sé qué hacen escuchando la radio. Vayan a arreglarse, porque ya quedan pocas horas para que comience la super party de Rosme. O sea... Ay, Vane, la idea del programa era que hablaras de todo lo que iba a pasar en la fiesta de Rosme. No era un especial de comidas. Ay, Yelita, súmelo. Al final todo el mundo va a esas fiestas a comer. Gaby, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Sí, por Gabriel, ¿verdad? Ay, ¿y cuándo lo veo? Ay, muchacha, es horrible. No, sí, yo sé que el gago ese es horrible, pero sí que no entiendo qué haces llorando por él. Ay, Gaby, cuéntanos, ¿qué le pasó? Ay, muchacha, me dijo en mi propia cara que no estaba enamorado de mí, sino de la talmafe. No, y lo peor es que me lo dijo delante de ella. ¿Qué? Ay, es que yo sabía que detrás de esa cajera había un vil descarado sin corazón. Ay, un mentiroso de lo peor, un traicionero. No, pero mucho peor es la María Fernanda esa, que con su carita de niñita buena, es más mala que una dona sin lluvia de chocolate. Muchacha, es definitivo. Perdí a mi pichurrito, ¿lo perdí? ¡Un momento, María Gabriela de los Dolores! La cosa no es así, tú vales demasiado. Y eso lo vas a demostrar en la fiesta. ¿Demostrar qué? ¿Cómo piensas a Sam? Escúchame bien. Hoy en la fiesta de Rosemary, Gabriel se va a dar cuenta de la belleza que está perdiendo. Tú estás hablando de mí. ¿Cómo lo escuchaste, Giovanna? Es imposible que yo haya para esa fiesta. Ay, lo que me ha faltado. ¿Y se puede saber por qué tú no quieres ir a esa fiesta? Bueno, porque no puedo, pues. Esa fue una decisión personal que yo tomé. Ni tú ni nadie me ha dado a ser cambiado de opinión. Sí, Arán, pero te recuerdo que tú tienes un contrato. en donde te comprometiste en presentarte, en dónde y cuando quieras llevar. Un contrato. Un contrato legal. ¿Saben qué? No me importa. Y si me quieren demandar, pues demandenme. Pero yo esa fiesta no.